Realizar así, totalmente gratuito todos los servicios que tengan que ver con el periodo del embarazo y así pues para que las mujeres puedan tener sus revisiones constantes, a tiempo y sin ningún costo. Creo que hemos estado trabajando siempre en beneficiar a los ciudadanos, en este caso a las familias, atendiendo a las mujeres, totalmente gratuito todo el parto de las instituciones de gobierno y pues hemos estado avanzando. Pues sí, pero sí hay condiciones, yo siempre he dicho que donde tienen los mejores médicos, los mejores aparatos para atención, pues son las instituciones de gobierno. Yo creo que ha habido un buen servicio y si ahora contamos que es gratuito, pues muchas veces batallan para salir a la hora de que se alivian por el costo, o en algún ultrasonido o en alguna consulta.